¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Esta vez ganó el tema de las relaciones del pasado. ¿Qué sucede con todas estas cosas? ¿Cómo de repente pareciera que hay relaciones que nunca se acaban de disolver, que no se acaban de disolver en lo real? Porque siempre estamos en contacto con esa persona, no se nos permite continuar con nuestra vida afectiva de una manera libre, porque pareciera que siempre va a estar la presencia de esa otra persona, ya sea porque es una persona que sigue trabajando con nosotros, porque es una persona que de vinculó con más personas de nuestro entorno, que tenemos amigos en común, que de alguna manera ya hay una relación con nuestra familia, también que no sé que ya es la comadre de nuestra hermana, de nuestro hermano, vaya usted a saber. O simplemente porque son personas que se niegan a salir de nuestra vida, que van reviviendo constantemente en cada momento que pueden algún recuerdo en las redes sociales, que nos van a visitar, que nos buscan por el teléfono. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Y realmente, ¿cómo podríamos explicar esto desde un punto de vista teórico? Porque también nos vamos a encontrar con que hay personas que pareciera que terminan con una relación y a las dos semanas ya están con alguien más o ya no están hablando del tema, continúa su vida y nosotros, bueno, nos sorprendemos, porque tal vez en nuestro caso llevamos uno, dos, tres más años, quién sabe, ¿no? Intentando olvidar una relación, no nos hemos podido vincular nuevamente y vemos que estas personas rápido pasan de una persona a otra, ¿no? Y esto hay como un cierto malentendido de que esa es la cara de la, de, digamos como de la salud mental, ¿no? Que así debería de ser, que nosotros acabamos con una relación, vienen con todas estas palabras de New Age, de cerramos ciclos, ¿no? Nos despedimos y se acabó, ya no hay más nada de esto. La realidad es que no funciona de esa forma en nuestra cabeza y cuando vemos ese tipo de, de la habilidad, ¿no? De, de facilidad para soltarse de las personas, también nos va apuntando a otro tipo de estructura que no necesariamente es la más saludable, ¿no? En sí, ese tipo de relaciones, ese tipo de personas, cómo se van vinculando, si nos vamos a un extremo mucho mayor, nos vamos a encontrar con personas que son altamente promiscuas, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden vincularse con nadie, ¿no? Así como se puede acostar ahora con uno o con dos o con tres, pues mañana será otro. Mañana ya otra vez nos propusieron matrimonio, pero al mes ya nos dimos cuenta de que nuestro verdadero amor estaba en otro lado y lo único que estamos viendo es que hay un, hay un desborde alrededor de, de las relaciones sexuales, ¿no? Que constantemente se están buscando parejas y que más que nada es como intentar esa unión carnal por una situación de ansiedad. Si se fija, esto lo planteo como en el polo opuesto, ¿no? En, en, tal vez lo más alejado que pudiéramos tener o personas todavía más en ese sentido que simplemente no se relacionan con nadie, que lo único que están buscando, pues es tener un encuentro casual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sienten, ¿no? No sienten el gusto, la necesidad de estar con alguien, pero se va sintiendo la necesidad corporal de tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Tal vez como si fuera algún tipo de hambre que se necesita saciar y que la única manera en que se acaba saciando, pues es con esos encuentros casuales. Si se fija, ya estamos hablando de una decisión en cómo queda la parte sexual y la parte sentimental totalmente dividida. No es que eso sea lo saludable, tampoco, ¿no? También cómo podríamos pensar que va a ser algo saludable, tal vez que llevemos una relación de uno o cinco años con alguien, se termine y a la semana estemos saliendo con alguien nuevo, ¿no? Y que ya estemos en planes de hacer nuestros proyectos y muchas otras cosas. Uno puede decir, bueno, pues es que fueron cuatro o cinco años de relación, o sea, ¿cómo pasa una semana, dos semanas y ya hay alguien más? Y ahí también no hay que engañarnos, ¿no? Muchas veces esas relaciones que vemos nuevas, pues no son tan nuevas. No, no, tampoco vamos a irnos ahí con el cuento del Moisés, ¿no? Porque eso es algo que sucede más comúnmente de lo que uno quisiera pensar en las relaciones, que todavía no se termina una y ya se empezó otra, ¿no? Paralelamente. Entonces esos tiempos de duelo que uno podría esperar o de desapego de la otra persona no se viven como nosotros lo estamos esperando porque ya hay alguien ocupando ese lugar, ¿no? O sea, salimos de una relación, nos quedamos un ratito así como neutral, como que nos hablan los santos y los ángeles y de repente ya tenemos otra pareja. Pero lo que estaba sucediendo era que estábamos ya con alguien, ¿no? Y estábamos con alguien y lo único que estábamos esperando era una concesión social, ¿no? De terminar con esa relación. Si no ese es el caso y lo que estamos viendo es esta relación tan inmediata, tan exprés, vamos a encontrarnos con algo que comúnmente se le llama un rebote, ¿no? Una relación de rebote que es de alguna manera para compensar la falta que nosotros estamos sintiendo por la otra persona que, pues, se nos dejó, ¿no? Que ya no comparte su vida con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una, como lo podríamos entender, como una rutina que no se puede abandonar tan fácilmente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a estar con alguien, a hablar, a frecuentar, a tener un contacto. Y en el momento en el que eso se pierde, ¿qué es lo que hacemos? Rápidamente buscamos a alguien para no sentirlo, ¿no? Y pareciera como si, bueno, es que yo siento, ¿no? Que conozco a esta persona de toda la vida, congeniamos perfectamente, ¿no? Es mágico. Hay que entender que estoy generalizando en este tipo de cosas, ¿no? No quiera identificarse en algún momento exactamente de lo que estoy hablando porque estoy intentando hablar de un panorama general, pero normalmente lo que sucede es que se acaba idealizando una nueva relación de alguien que es un completo desconocido para nosotros, no, por supuesto, porque eso es como requisito, que es alguien que de repente apareció en nuestra vida, ¿no? O es alguien que tal vez no apareció, pero que siempre había estado ahí y le vamos a dar una oportunidad. ¿Por qué no le habíamos dado una oportunidad antes, no? Pregúntese si ese es el caso. Ahí esa palabra de que es una relación de rebote, como le digo, que se dice normalmente, es solamente como para rellenar ese espacio, como para no sentir ese vacío. Y lo que va alimentando y le da fuerza a esa relación es justamente la fantasía y la idealización que tenemos de la persona, no porque sea real, no porque sea una situación tangible, ¿no? Para la persona se vive y se experimenta totalmente real, ¿no? Pero no es algo real como tal. ¿Por qué? Porque para hacer una relación necesitamos tiempo, necesitamos cotidianidad, necesitamos frecuencia, necesitamos un tiempo para vincularnos con las personas. Que eso también es algo muy importante que tendríamos que mencionar antes de continuar con este tema. Pregúntese usted, ¿qué es lo que construye una relación? ¿Qué hace una relación con alguien? Tenemos ahí como estos deseos de repente de los cuentos de princesas, ¿no? Es un encuentro mágico con alguien, ¿no? Que va a llegar un momento ideal, ¿no? Tal vez en una fiesta, tal vez en una situación hiper romántica, en donde vamos a conocer a alguien, a un hombre o a una mujer, y va a ser nuestra alma gemela. Fíjese nada más la babosada con alguien, ¿no? De que va a ser nuestra alma gemela, que nos vamos a encontrar con alguien que habíamos estado buscando y que esa otra persona también nos había estado buscando a nosotros. Y que ahí es en donde está la magia, que así es la manera correcta de tener una relación. Eso nada más pasa en las películas, porque las películas duran una hora y media, dos horas, ¿no? A lo mucho. Se tiene que contar una historia así de rápido, pero la realidad nos dice que no suceden así las cosas. Para hacer una relación, ¿no? Lo que nosotros vamos necesitando es principalmente la cotidianidad con alguien, ¿no? Un encuentro constante con alguien. Piénselo, tal vez no en una pareja, pero vamos bajándole una rayita a los afectos en esas relaciones. Piénselo con sus amigos. ¿Cómo es que uno se hace un amigo? Pero, ¿no? Nos vamos encontrando con esa persona. Tal vez es alguien que va al mismo gimnasio que nosotros. Tal vez es una persona que trabaja con nosotros y que escuchamos música afín o algún otro tipo de afinidad con esa persona. Empezamos a hacer plática. Nos damos cuenta de que tenemos gustos similares, de que disfrutamos cosas similares. Empezamos a encontrar actividades conjuntas en donde tenemos un encuentro aparte del que ya teníamos, ¿no? En donde no nada más es que nos veamos en el trabajo o en la escuela o en el gimnasio, sino que ya empezamos a encontrarnos afuera de eso. Y eso nos permite hablar de cosas distintas, porque en el trabajo no vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que vamos a conocer a la otra persona a un nivel de profundidad distinto al momento de que esa relación va avanzando, ¿no? Y justamente ahí es en donde nos vamos a dar cuenta si esa persona va a ser una amistad real para nosotros, si es alguien con el que vamos a poder contar, ¿no? Con el que vamos a poder congeniar, con alguien que no nos da amistad, así como mucho empacho llevarlo a una reunión familiar, ¿no? Que conviva con otros de nuestros amigos, que lo invitamos a otros círculos, ¿no? O que va a ser una amistad que, si bien nos llevamos a gusto con esa persona, pero no nos sentimos con la confianza, no estamos tan compenetrados y vamos a dejar solamente para ciertos momentos de la oficina, ¿no? Solamente para ciertos momentos de esparcimiento, pero que no queremos compartir más con esas personas. Si tomáramos ese ejemplo, ahí le podemos regresar un poquito el volumen para entender cómo es que vamos a generar una relación con una pareja. Podemos recorrer ese mismo camino en donde encontramos ciertas afinidades, en donde empezamos a salir nosotros solos, en donde empezamos a incluirlo a esta otra persona, en nuestros círculos de amistades, en donde empezamos a acercarlo a nuestra familia y dependiendo de cómo nos vamos sintiendo con esa persona, vamos a intimar más ahora como pareja, porque ese digamos que es la diferencia entre una amistad y una pareja, ¿no? Es poder tener esa intimidad, poder tener ese tipo de contacto, de poder compartir también otro tipo de cosas que no vamos a compartir con nadie más, más que con esa pareja, ¿no? Entonces, si se fija, hay todo un camino detrás de todo esto, ¿no? Ese tipo de situaciones en donde nos conocemos en un encuentro mágico, lo podríamos integrar a esta misma, a este mismo recorrido que le estaba diciendo, ¿no? Igual y sí, efectivamente, se me perdió una zapatilla en la fiesta y nos volvimos a encontrar después, pero no es esa única vez, sino que ese es el inicio de una historia. Ahí nos vamos a dar cuenta también de cómo ciertas historias, por querernos comer el desarrollo, ¿no? De esa película, de ese cuento, nos vamos a relacionar con un total y completo desconocido. Vamos pensando, ahora sí, con nuestra princesa de Disney, ¿no? De regreso. Con esa zapatilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cenicienta en su matrimonio? ¿Con quién se casó? Con un hombre que se obsesionó con su apariencia y con sus zapatos. ¿Qué más hay en esa relación? ¿Qué otra cosa? Imagínense que al hombre le gustan los corridos tumbados, ¿no? Y nosotros no somos afines en eso, ¿no? Pero bueno, fue mágico, bailamos, nos la pasamos muy bien y nos quisimos brincar toda esa parte a seguir él y fueron felices para siempre. Porque también en una relación, ¿no? Si regresamos a este tema de las relaciones del pasado, ese y fueron felices para siempre no es el final de las relaciones. Hay muchas relaciones que no van a tener un final acordado por las dos partes, ¿no? Pudiéramos pensar en un divorcio. Ya no te soporto, ya no me soportas, ya no queremos seguir juntos, nunca más nos volvemos a ver ni hablar. Porque ni en esas situaciones acabamos separándonos completamente. Todas estas relaciones en las que nosotros hemos investido nuestra libido, donde nosotros hemos invertido nuestro tiempo y nuestra energía, es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Por eso es que es tan importante entender cómo va sucediendo todo eso, ¿no? Y también darnos cuenta de qué es lo que va haciendo que gire esa situación para que no nos vayamos rezagando en las relaciones que tuvimos en algún momento. Porque si no, imagínese, ¿no? Ese noviecito, esa noviecita que tuvimos en la primaria, pues bueno, entonces va a ser el amor de nuestra vida. Hay personas que así lo viven. Hay personas que al día de hoy todavía se siguen preguntando qué habrá sido de mi novio de la secundaria, de mi novio de la prepa, de esa persona que conocí en la universidad. Y nos damos cuenta de que ya ha pasado muchísimo tiempo de eso, ¿no? ¿Por qué se sigue anhelando eso? ¿Por qué se sigue anhelando esa parte? Y se fijan, nuevamente nos quedamos con esa visión infantilizada de cómo se hacen las relaciones. Y también con esta incapacidad de podernos mover de una relación. Que era parte de lo que le estaba diciendo de cómo hay personas que se pueden vincular más rápido que otras y desvincularse más rápido que otras. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Si lo que nosotros estamos viendo es una persona que va brincando de una relación a otra, no se está desvinculando de nadie. Más bien no se está vinculando con nadie. Aunque los veamos llorar y patalear cada vez que terminan con una relación que duró un mes o que duró dos semanas o dos días, no hay un vínculo real porque no hay forma de conocerse con esa persona. Necesita haber un tiempo. Necesita haber un espacio en donde nos podamos conocer y en donde pueda surgir la verdadera persona. Porque también eso es otra cosa. Con los amigos y con lo demás, fíjese, piénselo de la misma manera. ¿Qué pasa con esos amigos que durante un tiempo nos la llevamos muy bien, ¿no? Y que tenemos un montón de cosas por compartir y que nos la pasamos riendo y lo demás. Pero después de un rato, tal vez unos meses, tal vez algunos años, ¿no? La relación se enfría, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de que tal vez esa persona ya no quiere las mismas cosas que cuando lo conocimos. Que ya no disfruta de lo mismo o que empezamos a conocerlo más a profundidad. ¿Qué sucede con una amistad? Pues simplemente vamos agarrando distancia, ¿no? Y solamente vamos conviviendo en las cosas que sí congeniamos. Eso es una amistad. Esa es la cosa más normal. Pero ¿y qué sucede cuando es con una pareja? ¿No? Si nos apresuramos a comenzar una relación sin alcanzar a percatarnos, sin conocer a la otra persona por completo, nos vamos a encontrar con eso y ahí es en donde están los rompimientos prematuros de las relaciones. Porque realmente lo que hubo ahí fue un inicio prematuro en la relación. No había piso en donde hacerlo. Entonces, pensando en estas relaciones del pasado, pregúntese usted, ¿no? ¿Cómo fueron esas relaciones? ¿Cómo me he ido vinculando, desvinculando de estas personas? Porque justamente esa es la idea de poder hacer este tipo de reflexiones. Y que vamos a continuar en el siguiente video, porque por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. No deje de buscar nuestro contenido. Nosotros tenemos videos los lunes y los jueves y se publican a las 11 del día en horario mexicano. Si le gustó el video, déjenos un like. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto. Chau.